Bueno, estamos en el aire. Bueno, sus reflexiones. Carlos, mira, a lo mejor podemos entre los tres abocarnos a un tema que casualmente vos, en el primer bloque y yo en el segundo, con Teresa, nos dedicamos, que es el tema de las ingenierías. Suscientemente te cuento un poco el ángulo coniau del tema, ¿no? Bueno, en tres reuniones seguidas y considerando todas las ingenierías del país, nos llamó mucho la atención el fenómeno que había sucedido con respecto a la primera evaluación de las ingenierías hace varios años atrás, que había sido una evaluación dura, me acuerdo, con muchas no acreditadas que después se revirtieron en distintos procesos de reconsideración. Pero de resultado de esa visión muy exigente de Coniau, se produjo un fenómeno muy extraño. Por un lado, las nacionales pudieron recurrir a fondos públicos para equipar laboratorios y mejorar equipamiento en todo el país. Y por otro lado, las privadas tuvieron que hacer un shock de inversión que las dejó bastante dolidas, ¿no? Pero este año vimos, mirando el resultado de las ingenierías de este año, con respecto a nuestras visitas del año 2013, es decir, del año pasado, que sigue siendo muy bajo el ingreso, pero sigue siendo muy duro el egreso. Hay pocos egresados de las ingenierías. No sé si vos tenés una visión parecida o diferente, ¿no? Ingreso y egreso, ¿no? Sí. Bueno, la relación ingreso y egreso, por lo que yo suelo charlar con todos mis colegas, en realidad vos sabés que yo participo y coordino la red metro, que es la red metropolitana de directores de carreras de informática. A lo mejor lo reduzco a la informática porque, bueno, porque es mi ámbito de actuación, pero esto podría extenderse perfectamente a todas las ingenierías. Se produce un hecho muy importante. La informática en particular, de parte de las empresas, es un requiriente rápido de chicos jóvenes con capacidades fundamentalmente de programar, que es el escalón más bajo de la informática y la posibilidad de ganar un muy buen dinero para cualquiera que lo haga. Entonces se lo llevan rápido. Se lo llevan rápido. Un chico con primero y segundo año de carrera es tentado económicamente. La empresa los necesita porque no hay graduados suficientes como para sustentar el crecimiento que ha tenido la informática. Vos pensá que la informática está entre las cuatro mayores actividades hoy del país, económicamente, que le dan ingresos en dólares al país. Es decir, está después de la soja, después del trigo, pero está por ahí. Pero es que pregunta, Carlos, ese chico que se ve tentado, ¿continúa los estudios o la gran mayoría después los larga? En general hay un deterioro del chico. El chico en segundo año se enfrenta ante un problema. ¿Cuál es el problema? Las materias de orden físico-matemático. Dado que la física y la matemática no está bien encarada en la secundaria, el muchacho llega al fin de su secundaria habiendo pasado esas materias, pero no habiéndolas conocido como a lo mejor nos obligaban a nosotros en nuestras épocas. Y esto conlleva, lamentablemente, a que el chico venga medio escoriado, para decirlo de alguna manera, en esas temáticas. A lo mejor le interesa la programación, a lo mejor le interesan temas de computación. Entonces, está claro que ahí hay uno de los problemas que el muchacho se ve medio frenado, llega a un segundo año, no puede pasar totalmente al tercero, y ahí es cuando la empresa lo absorbe. Le hace una oferta fantástica. Y por eso hay tal desnivel entre ingresantes y egresantes. Ahora, yendo más atrás, el problema también se produce porque el tema es, ¿por qué tan pocos ingresantes? Claro, porque siendo un lugar que todo el mundo sabe que hay salida laboral buena, tan pocos ingresos. Es la cantidad adecuada de esa demanda, ¿no? Yo, dado que tengo intervención por producto de esta red que participo, nosotros hemos participado y trabajado con la Dirección General de Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires. Gente joven, muy bien orientada, muy bien interesada, viendo de qué manera se puede resolver este problema orientando en los años iniciales de la secundaria hacia la factibilidad de que la informática sea un elemento, una disciplina requerida. Atractiva. Atractiva. Yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires está más favorecida que en el resto del país. Entonces, entiendo, por distintos motivos, porque a lo mejor es mucho más simple, porque a lo mejor la capacidad que se demuestra en la secundaria de la capital está un poquito sobrelevada respecto del resto. Vaya a saber los motivos, de esos no los conozco, pero me doy cuenta que hay una intencionalidad fuerte y que en principio, vos te acordás, el año pasado, en el 2013, creo fue, o en el 2012 incluso, hubo una fuerte resistencia al cambio de planes y en realidad los cambios de planes trataban de favorecer algunas temáticas tecnológicas fuertemente. La tecnología, a ver cómo se orienta a un chico para que avance a las disciplinas tecnológicas en lugar de las sociales. Mirá, lo que vos decís es totalmente cierto y a mí me parece que das en el clavo cuando hablamos de informática, que es una de las ingenierías, ¿no? Aunque ahora se la quiere llamar no como ingeniería informática, sino directamente como informática, ¿no? Como disciplina, claro. Como disciplina. Pero yo lo que no entiendo es qué está pasando en ingeniería civil, en ingeniería industrial, en ingeniería electrónica, ¿no? Donde también la tasa de ingreso es baja y la tasa de ingreso es terriblemente baja, terriblemente baja. Porque hay obra pública y hay obra privada, se construye en el país. Y hay nuevas industrias que requieren ingenieros, que en electrónica ni hablemos, ¿no? No obstante, es como que logramos equipar laboratorios y mejorar muchas cosas, pero no el nivel de seducción de las carreras, ¿no? Ah, pero las escuelas industriales, o sea, no tienen tantos egresados, o sea, porque el chico que sale de una escuela industrial a un chico que sale de un bachiller le pasa realmente por encima. Pero son muchas menos. Es lo que estoy diciendo, son muchas menos, no tienen tantos egresados. Uriel señalaba en su bloque que en Palermo en particular, que es la referencia que él tiene, le ha crecido fuertemente, arriba de un 20% este año respecto del año pasado, en ingeniería industrial. Entonces a mí me parece que hay disciplinas de las cuales probablemente favorecidos por el crecimiento industrial que se ha producido en los últimos años, haya un favorecimiento. Siempre hay una relación muy fuerte entre cómo le va al país en algunos temas y cómo es la orientación de un chico en el comienzo de la universidad. Yo creo que hace ya bastante rato que los ingenieros son muy demandados realmente y coincido con que es una carrera muy dura, hay una enorme deserción por lo que se dice en el tercer año, que eso cuesta creer que en el tercer año haya tanta deserción y se ingresan muy poquitos, Carlos. Y aparte nadie lo hace en el término que debiera hacerse. O sea, es una de las carreras que más se alarga. 9 o 10 años, sí, sí. Sí, sí. Yo te cuento, por ejemplo, algunas universidades nacionales hace 3 años que no tienen egresados. ¿En serio? No sabía eso. 3 años que no tienen egresados en ingeniería sobre todo. En lo cual te da la idea de que hay algún tipo de fenomenología que pese al esfuerzo económico que, digamos, que se ha realizado, yo creo que faltan mecanismos de seducción, ¿no? Yo creo, una opinión absolutamente personal, es que hay mucha gente que sabe muy bien la materia pero que no sabe enseñarla. Eso en matemáticas, tanto a nivel secundario como a nivel universitario, nos quedan haciendo señas que nos queda muy poco tiempo. Creo que es fundamental. Yo creo que, bueno, o sea, gente con dificultades en matemáticas hubo siempre, Carlos, o sea... No, pero pongamos en su lugar. Tampoco digamos que hay unos profesionales muy buenos en las materias de especialidad. Creo que esos son los mejores porque son los que realmente trabajan en cada una de las áreas y te diría que esos profesionales, sí, es probable que haya algún inconveniente, pero eso a lo mejor amerita otra charla respecto de por qué los profesionales de las ciencias básicas a veces se preocupan más por tener más horas en las universidades nacionales que pagan razonablemente bien y eso conlleva a retener alumnos. Pero ese es otro tema. No, bueno, pero yo lo dije porque pienso que por ahí una persona puede conocer muy bien y ser brillante en su materia, pero una cosa es entender la materia y otra cosa es saber explicarla. Son dos cosas y saber comunicarla y que el alumno te entienda. Porque si no, no se explica que haya tanta frustración con matemáticas. O sea, me parece, digo. O sea, habría que también ver cómo los profesores la enseñan, ¿no? No me dijeron nada. En una o dos semanas te voy a traer a Santiago Seria, que es el director ejecutivo de la Fundación Sadovsky, que va a venir a hablar precisamente de los proyectos que él tiene desde la Fundación y apoyados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para ayudar a la secundaria a que se preocupe un poco más por algunos aspectos tecnológicos. Bueno, se nos fue el tiempo, se nos fue el programa. Les recuerdo que lo pueden ver en www.educacionysociedad.com.ar. También estamos en Facebook y en YouTube. Nada, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chao. Aprender es mucho más que estudiar. En el futuro sos vos.